¿Qué es la fruta fresca para Tomna? Para Tomna ser a MacFood es muy importante, es clave porque es una feria muy importante por el sector de la fruta fresca, sobre todo en el mercado italiano o del centro de Europa y este año compartimos el stand con nuestro representante integrador que se llama Icoel de Italia es muy importante para reforzar también la relación que tenemos con ello y las soluciones integradas sobre todo para cerezas. En tema de cereza yo creo que es uno de los productos o de categoría como decimos nosotros más estratégicos, más importantes para nuestra empresa porque tenemos una diferencia tecnológica con respecto a la competencia sobre todo en temas de visión, de capacidad de tratar la fruta de manera suave gracias a la integración con nuestro partner Icoel hacemos una solución integrada, llave en mano Tomna tiene, como decía, el desarrollo, el know-how de la parte tecnológica es el tema de visión a nivel de calidad, diámetro, color y con los últimos software que estamos desarrollando estamos llegando a un nivel de producción y de capacidad superior a la de la competencia entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!